¿Cómo sé mi hermano? Además, un nuevo romance podría estar naciendo entre los contendientes Hexatlón de Telemundo Foto, Telemundo. La competencia de Hexatlón en Telemundo se intensifica y llega una nueva participante tras la lesión de otra. A poco más de un mes de su inicio, Hexatlón sufrió su primera baja por lesión de una de sus participantes en el equipo de famosos. Se trata de la Carla Cortijo, la puertorriqueña quien fuera jugadora de la liga femenina de la NBA y que se posicionaba como una de las favoritas del equipo rojo. Como reemplazó, entró a la competencia la mexicana Fernanda Rijaud. La nadadora mexicana de 22 años y residente de Texas, quien posee el récord internacional en los 200 metros en los Juegos Panamericanos, así como el récord nacional de México en los 200 metros. También ha ganado varias medallas en las Olimpiadas Nacionales de México y fue reconocida como la mejor nadadora latinoamericana en los 200 metros en el Mundial de Natación del 2013. Se estará formando un romance en Hexatlón Estados Unidos, Denji y Rafael del equipo contendiente se ven muy cariñosos en la cama de la cabaña mientras discuten estrategias con su equipo. ¡Suscríbete!